Hola amigos y amigas, otro taller más para ayudarnos a vivir mejor y para ser más felices y poder disfrutar de la vida. Hoy el taller es de cultivar la atención consciente. Me pongo aquí arriba y empezamos. Soy Adela Alonso Gallegos, enfermera comunitaria del Departamento de Salud Alicante Hospital General y el taller de hoy, como ya he dicho, es cultivar la atención consciente. Antes de que empecéis a escuchar el taller, lo mejor sería tener cerca una esterilla o un lugar donde tumbarnos, que no sea el sofá, sino que sea algo que sea bastante recto, por lo tanto en la cama o también puede ser una manta en el suelo si no tenemos una esterilla, porque luego vamos a hacer una técnica de exploración corporal. Antes de empezar, quería contaros brevemente los orígenes de la meditación. Meditación es igual a mindfulness, igual a atención plena, igual a atención consciente. Los orígenes de la meditación, fijaros que hay unos arqueólogos que han encontrado en la India figuras y grabados que los han rastreado y llegan hasta el año 3000 antes de Cristo. Y son unos grabados que, como podéis ver aquí en el dibujo, es una persona sentada en una postura clásica de meditación como es la flor de loto. Por lo que se cree que la meditación tiene al menos 5000 años de antigüedad. Pero en la actualidad, ¿qué es lo que nos interesa? Bien, tenemos aquí a John Kabat-Zinn, que va a salir en bastantes de nuestros talleres, que es un biólogo molecular, catedrático de medicina de la Universidad de Massachusetts y es principalmente conocido por ser el primer impulsor como investigador y promotor del mindfulness en Occidente. Os he puesto las palabras textuales de una entrevista que hicieron a John Kabat-Zinn y él siempre cuenta que descubrió la meditación zen a los 21 años y desde entonces se ha puesto a investigarlo de manera científica las capacidades que puede tener la meditación, mindfulness, atención consciente para sanarnos. A lo largo del tiempo ha demostrado la eficacia de esa práctica, de esas prácticas espirituales milenarias y las ha puesto a caminar en Occidente. Y como digo arriba, él, todo su afán era de cómo ayudar a la gente para encontrarse mejor. Entonces lo puso en práctica con pacientes que tenían dolores crónicos y que tenían muy mala calidad de vida y también gente que tenía ansiedad, estrés o depresión. Y empezó a hacer distintos programas y empezó a confeccionar estas prácticas milenarias, ponerlas un poquito, pues eso, para la gente de Occidente, adaptarlas, adaptarlas al modo occidental. John Kabat-Zinn define mindfulness como la conciencia que aparece al prestar atención deliberadamente, es decir, con intención, en el momento presente y sin juzgar. Eso ya lo iremos hablando con el tiempo y ver cómo se despliega la experiencia momento a momento. Fijaros, aquí tenemos un dibujo, ¿no? Que la persona está en medio y está, claro, en el presente. Con el cuerpo no podemos hacer otra cosa que estar en el presente. Y sin embargo, ¿la mente dónde está? El cuerpo sabemos que está en el presente, pero la mente normalmente está en el pasado de hace un rato, de ayer, de hace un mes o de hace un año. Y muchas veces también está en el futuro, planificando cosas que todavía no sabemos qué va a pasar. ¿Dónde estamos nosotros muchas veces cuando arreglamos cosas? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en este momento? Pues bueno, espero que en este momento estemos aquí y ahora, escuchándome. Pero cuando comemos, cuando caminamos, cuando planchamos, el físico, el cuerpo, está en el presente. Pero ¿y la mente? Bien, os he querido poner esta diapositiva para que están protagonizados por dos grandes actores y él es oriental, ella occidental en la película, ¿no? En la realidad también es, pero bueno, la película es así. Entonces es para que, no es que hable de My Fullness la película, pero sí para que veáis la diferencia de cómo vivimos la vida a las personas occidentales y las personas orientales. Bueno, es un recurso que cada uno puede verlo si le apetece. También os he puesto un libro de Isabel Allende, El cuaderno de Maya. Lo mismo, es la historia de Maya y no es que hable de My Fullness, pero sí que veréis como conforme progresa la narrativa, cómo evoluciona el personaje de vivir de una forma a ir a otro entorno que es completamente diferente. Bueno, pues otro recurso por si os hace falta. Bien, y como vamos a hablar de atención consciente, vamos a ver todas estas palabras, qué definiciones tienen o qué significados tienen. My Fullness es una palabra que viene del inglés. Lo que pasa es que la utilizamos mucho en occidente, que significa simplemente prestar atención. No estamos hablando de ningún tipo de técnica esotérica, es prestar atención. En chino, esa palabra tiene que ver con las palabras presencia y corazón. Y en español se traduce por atención plena, atención consciente. Por lo tanto, estamos viendo de que es algo que nos puede ayudar a situarnos en el presente y eso nos va a dar tranquilidad y serenidad. Podríamos decir que la atención consciente es que nos relacionamos con lo que está pasando con una actitud curiosa de principiante de niño pequeño, que se alucina con todo lo que tiene a su alrededor. Y no con una mente enjuiciadora en el cual siempre esto me gusta y lo quiero y esto no me gusta y lo rechazo. Por tanto, vamos a ir viendo poco a poco como es una forma de vivir la vida diferente en la cual necesitamos que nos reinventemos. Andrés Martín Asuero, que también nos va a salir en distintos talleres, es licenciado en Ciencias por la Universidad de Navarra y doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Buscando otra orientación profesional, llegó al Centro Médico de la Universidad de Massachusetts con el doctor John Cabacín y estudió reducción del estrés mediante Mindfulness o conciencia plena y obtuvo el grado de profesor certificado. En Barcelona ha fundado y es director del Instituto Es Mindfulness y ahí tenemos un libro del cual ahora... Bien, en este libro y en otros libros y en otras conferencias del profesor Andrés Martín Asuero nos comenta que cuando realizamos atención consciente estamos trabajando sin darnos cuenta tres competencias. La intención, la experiencia y la amabilidad. Vamos a ver qué significa cada una de ellas. La intención de estar presente implica prestar atención a propósito a las cosas que estamos haciendo. Esto conlleva ser conscientes de dónde está la atención en cada momento y poder orientarla de nuevo si se aleja del momento presente. La intención es la responsable de sostener aquello que está pasando en el presente en cada momento y reconocer cuando hay una distracción no dejarnos arrastrar por ella y volver al momento presente. Os voy a poner un ejemplo y me pongo en pantalla grande. Mirad, tengo aquí un botecito que lleva purpurina, es agua con purpurina. Entonces yo ahora me quedo mirando los papelillos y tengo, para estarlos mirando, tengo que tener la intención de estar mirando mientras se giran y de estar mirando mientras caen y sostener la atención para que si hay alguna distracción no me vaya con ella. Bien, eso sería lo que es la intención de estar en el momento presente, sostener la atención en cada momento. Bien, la segunda que hemos visto, orientarse a la experiencia, conectar con la experiencia de prestar atención momento a momento para saber lo que ocurre aquí y ahora, siempre, en el momento presente. Dejar de ocupar la mente con cuestiones del pasado o futuro y para ello conectar con las sensaciones corporales. Es decir, orientarnos a la experiencia estimulando la curiosidad hacia las sensaciones corporales en las distintas situaciones de la vida. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo del tarro, ¿vale? Yo ahora lo giro, entonces yo ahora tendría que conectar con las sensaciones corporales. La sensación corporal está fresquito el tarro, lo sujeto está liso y la sensación corporal de la vista, porque estoy viendo que son rojos, azules, verdes, como van cayendo cada vez más lentamente, ¿vale? Conectar con las sensaciones del momento presente. Eso es lo que implica orientarse a la experiencia. Y por último, la amabilidad. Es decir, tener en la vida una actitud de amor en la que se acoge, se abraza y se acepta lo que está pasando. Fijaros lo que os voy a decir. Cuando está ocurriendo cualquier acontecimiento, bueno o malo, en ese momento la única opción inteligencia es aceptarlo, porque está pasando. No es que lo podamos evitar, es que está pasando. Por ejemplo, ¿tengo una enfermedad? Pues si yo gasto toda la energía en oponerme y en rechazarlo, tendré menos energía para ver qué cosas puedo hacer para estar mejor. ¿Tengo una situación familiar difícil? La tengo. Pues la única alternativa es aceptarla para ver cómo la puedo afrontar. Podré hacer más o menos cosas. ¿Vale? Pero tengo que ver cómo la puedo afrontar. De la aceptación, porque además de la aceptación de la realidad, surgen nuevas posibilidades con las que poder afrontar esa realidad de forma eficaz. Tengo una enfermedad, si me dicen, pues sería bueno que hicieras tal, tal y tal, tomarte esta medicación, caminar, no sé qué, no sé cuánto. Si yo estoy perdiendo la energía en oponerme, yo puedo, otras alternativas es ver qué puedo hacer, qué puedo aportar para que esa enfermedad sea menos, qué puedo aportar para que esa situación mejore. A veces, simplemente será tener paciencia y esperar, pues cultivar la paciencia. Ese momento llevará al siguiente momento, en el cual, seguro que la situación cambia y aparecerán nuevas opciones. Y nos dice Andrés Martín Asuero, así fluye la vida cuando se está abierto a ella. Si no es rechazo, 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 rechazo. Y con el rechazo no salen nuevas oportunidades. ¿Veis? Mirad que el barquito ese, ¿vale? El camino que hace el barquito es el camino de nuestra vida. Y con tres actitudes, podemos decir, o tres competencias, la intención de estar presente orientarse a la experiencia y con amabilidad. Lo contrario de vivir con atención consciente es estar con piloto automático. ¿Y eso qué significa? Significa que me pierdo lo que está pasando en el presente. Y encima puedo cometer errores. Por ejemplo, salgo de casa y tengo que volver a subir las escaleras porque no sé si he cerrado. Y no sé que he cerrado porque no he conectado con la experiencia y con la atención de la aquí y ahora. estoy leyendo un libro y se me va la mente a problemas o a cosas que voy a hacer luego y sin embargo luego tengo que volver para seguir empezando. O voy en el coche y llego al final de mi recorrido y no sé dónde he llegado. O estoy en el autobús y me paso de parada o cuando llego a la parada no sé cómo he llegado. El cuerpo, recordar, lo tenemos siempre en el presente y tenemos que intentar juntar cuerpo y mente en el momento presente. Las consecuencias de no estar presente son bastante graves. La primera consecuencia es nos perdemos la conexión con la realidad y a veces vivimos en la cabeza en una realidad paralela que no nos lleva a ningún sitio y que a veces puede tener incluso graves consecuencias porque nos montamos una película que muchas veces se va distorsionando con el paso del tiempo. La segunda consecuencia es que esa actitud mantiene continuamente trabajado a nuestro sistema nervioso porque continuamente tenemos en vez de descansar en ducharme y sentir el agua sigo pensando por lo tanto el sistema nervioso sigue a pleno rendimiento sin descanso. Esto nos lleva a tener efectos negativos en nuestra salud. Ansiedad, fatiga, estrés, depresión. Bien, como recurso externo esta vez os voy a vamos a poner tanto colgado en un futuro en mi canal de YouTube y en mi blog y ahora en un principio en la sede en el aula de salud. Entonces vamos a colgar este vidrio de Andrés Martín Asuero que sobre todo nos habla de más cosas pero de las evidencias del mindfulness y nos dice en el arte de vivir consciente nos recuerda Martín Andrés Asuero distintas evidencias científicas que se han ido acumulando en los distintos trabajos que hay pues desde los años 70-80 que John Cabacín empezó a trabajar con esta disciplina. Tres evidencias con distintos estudios mejora el bienestar es decir yo estoy más sereno me cuido más tengo menos estrés me quiero más por ahí van los tiros mejora la calidad del trabajo hay más atención hay menos errores recordar cierro la puerta me voy y tengo que volver y estas son cosas sin importancia pero también nos puede pasar en nuestra vida cotidiana estoy con el manejando el cuchillo o una olla express no estoy con atención puedo cometer cualquier error y puede hacer un daño a mi cuerpo mejora la relación con los demás hay más empatía y menos agresividad ¿por qué hay más empatía? porque se trabaja recordar que la tercera competencia es la amabilidad por lo tanto si yo trabajo la amabilidad de estar conmigo mismo pues esa amabilidad se va a traspasar y a las relaciones que voy a tener con las demás personas ¿cómo podemos cultivar la atención consciente? mirar ahí tenemos un libro de John Kabat-Zinn vivir con plenitud la crisis ahí te habla y va desarrollando a lo largo de sus páginas distintas técnicas para cultivar la atención consciente la técnica que vamos a trabajar hoy de la exploración del cuerpo la he sacado de este libro bien la manera de cultivar la atención consciente son dos la manera formal en la cual tú sigues unas instrucciones escritas o en audio suelen durar entre 20 y 45 minutos para ello hay que buscar un tiempo y que sea un momento tranquilo sin interrupciones para poder poner en marcha y practicar la atención en general estas prácticas van a producir descanso y relajación pero recordar lo diré muchas veces el objetivo es estar atentos mirar aquí hay otro libro de vencer la depresión que también hay la práctica que vamos a hacer de exploración corporal está más o menos puesta de la misma manera y que prácticas formales pueden estar a nuestro alcance pues la atención consciente al cuerpo que ya la tenemos la atención consciente a la respiración que la practicaremos en el siguiente taller la atención consciente a caminar y movimientos conscientes que ya están colgados tanto en mi canal de youtube como en el canal de youtube de la sede del aula de salud las prácticas formales lo que van a hacer es que si lo hacemos de forma regular vamos a profundizar en nuestra capacidad de mantener la atención a la respiración porque en casi todas las prácticas bien sea la exploración corporal la respiración caminar los movimientos conscientes tenemos que conectar con nuestra respiración durante un tiempo prolongado que luego se va a través va a traspasar y va a llegar a nuestra vida cotidiana mejorando de esta manera la concentración y posibilitando que la mente se focalice y cuando está focalizada se sosiega y está menos reactiva tanto con los pensamientos que tenemos en la cabeza como con las situaciones que hay en nuestro alrededor ¿cuáles son las prácticas informales que también van a hacer que cultivemos la atención consciente? pues las actividades es cuando conectamos con las actividades de la vida cotidiana con lavarnos cocinar comer caminar leer y esto lo veremos en el taller en el siguiente taller no en el otro al prestar atención a estas actividades es darle importancia como si fueran un acontecimiento extraordinario es decir con esa mente de principiante que estábamos diciendo es decir que cuando yo me lavo los dientes sean las sensaciones de la primera vez cuando yo me ducho las sensaciones de la primera vez cuando yo leo conectar con la lectura que estoy leyendo y poco a poco va a ir cambiando cuando vivamos la vida de esta manera va a ir cambiando nuestra experiencia y se va a tornar más serena más tranquila y más especial ambas prácticas formales informales es como vamos a conseguir estar más presentes en el aquí y en el ahora mirar Edgar Tolle que también ha escrito distintos libros y en algún momento también hablaremos de él fijaros lo que nos escribe date cuenta que el momento presente es el único que tienes haz que el aquí y el ahora sea el principal enfoque en tu vida nos estamos preocupando por cosas que ya han pasado o por cosas que van a pasar y sin embargo estamos desperdiciando el momento presente como el taller es un poquito más largo quería aprovechar para en este momento hacer una práctica que no lleva más allá de unos segundos de atención consciente entonces con los ojos abiertos o con los ojos cerrados vamos a seguir el sonido de las campanas conectar un momentito con la respiración y ahora vamos a simplemente seguir con nuestros oídos el ruido de las campanas ya ahora mismo sólo con eso ya nuestra mente aunque no sea el objetivo ha descansado está más enfocado para seguir con el taller bien estamos hablando de qué es atención consciente de qué es mindfulness qué no es porque hay muchas cosas que dice la gente por ahí y entonces vamos a ver qué no es mindfulness meditar meditar no es olvidarnos de los problemas es decir los problemas están habrá que afrontarlos en el momento que sea oportuno pero un problema que tengamos no tenemos por qué tenerlos todo el día en nuestra cabeza porque lo único que vamos a conseguir es perder energía fatigarnos y luego no tener la misma capacidad de afrontar el problema meditar meditar no es repetir memorizar frases creencias pensamientos positivos con lo que cambia nuestro estado de ánimo todos estos recursos se pueden utilizar pero eso realmente no es meditar la meditación no es una técnica de relajación en las técnicas de relajación es lo que buscamos es un poco quedarnos como inconscientes ¿no? aquí cuando hacemos cualquier práctica de meditación de atención consciente lo que buscamos es estar atentos a esa práctica a veces lo lograremos más a veces menos a veces estaremos menos distraídos a veces más pero eso es estar con atención consciente meditar no es visualizar es verdad que se pueden utilizar técnicas en las cuales se acompañe distintas prácticas de atención consciente con alguna visualización pero no es solo eso es mucho más y no es dejar la mente en blanco lo decía cuando estaba diciendo que no es relajarse porque dejar la mente en blanco no es yo estoy haciendo una práctica estoy conectando con la respiración pero si viene una distracción observo esa distracción por lo tanto no es dejar la mente en blanco es observar lo que acaece en nuestro interior y en el exterior y por supuesto la meditación no es cosa para monjes y monjas es para quien quiera vivir una vida más atenta y muy importante el que yo dedique todos los días a hacer una práctica formal de 20 25 de 30 o de 40 minutos eso no es ser egoístas vale miraros lo que nos dice Richard Watley un hombre es llamado egoísta no por buscar su propio bienestar sino por ignorar a su propio a su prójimo es decir cuando yo estoy buscando un poquito el estar más atento para tener una vida más consciente con mayor calidad de vida con mayor bienestar eso va a traspasar a que cada vez nuestro prójimo que está a nuestro alrededor también se encuentre mejor y cuáles serían ya hemos visto qué es atención consciente tipos de prácticas qué no es atención consciente y cuáles serían los fundamentos básicos de la práctica de atención consciente es decir cuáles serían las actitudes de la persona que quiere hacer atención consciente esto también está sacado del libro de John Kabat-Zinn vivir con plenitud la crisis pues serían todos estos fundamentos no enjuiciar estaba implícito estaba puesto en la definición de mindfulness y no juzgar no enjuiciar es decir es verdad que cuanto más mayores somos más capacidad tenemos de esto no quiero esto no quiero en eso habrá cosas en las que hacer acierte pero habrá otras cosas de la vida que me las estoy perdiendo por no querer seguir experimentando hasta los últimos días de nuestra vida paciencia que me he equivocado que nos hemos ido al anterior al posterior paciencia es decir lo estoy diciendo ya lo estoy avanzando muchas veces voy a estar más atento otras menos no quiere decir que cuando no esté atento la gente siempre dice esto no sirve ya no lo hago más esto para mí no es hay que tener paciencia mente de principiante lo estamos diciendo desde el principio es decir de seguirnos maravillando con las cosas que sintamos en nuestro cuerpo aunque solamente sea frío o calor tener confianza confianza en ti mismo confianza en el procedimiento no forzamiento es verdad que yo tengo que sacar un tiempo y me tengo que organizar para tener ese tiempo pero eso no quiere decir que lo tenga que hacer con un sentimiento de fuerza de obligatoriedad que no signifique un disfrute y algo voluntario que ha salido de mí y de que quiero hacerlo porque quiero progresar en la vida de aceptación ya hemos hablado y de soltar es decir soltar que también vamos a hablar mucho en todo este tiempo y entonces viene la práctica de la exploración del cuerpo suele antes de tumbaros suele hacerse tumbado es una práctica que parece que el objetivo sea relajarse pero como estoy diciendo el objetivo es entrenar la atención se va recorriendo todo el cuerpo para ver qué sensaciones aparecen y estar muy atentos en las distintas partes del cuerpo observando cuando se va esa atención por una distracción traerla de nuevo pero sin culpa sin rabia y con amabilidad y recordar lo único que hay que conseguir es estar atentos a las sensaciones del cuerpo no hay que llegar a ningún objetivo no hay que conseguir nada con esta práctica se va a favorecer la serenidad de la mente y se va a calmar el cuerpo y al final vamos cuando una persona vive más serena y con más calma la vida se va a percibir de forma diferente entonces ahora ya sí como teníamos cerca la la esterilla la vais a poner en un sitio cercano al móvil o al ordenador y nos tumbamos boca arriba tenemos que estar con las piernas ligeramente abiertas y con los pies caídos a los lados las manos ligeramente separadas del cuerpo y también boca arriba en un lugar que no haya demasiado frío y si hace frío tendremos nos taparemos con una mantita y vamos a cerrar suavemente los ojos y lo primero que vamos a hacer es conectar con el vaivén de la respiración allí donde lo sintamos sintiendo como entra el aire y sintiendo como sale el aire también vamos a conectar con las sensaciones físicas que en este momento se experimentan en el cuerpo el contacto con el suelo con la esterilla con la cama la presión que se ejerce en distintas zonas de nuestro cuerpo y con cada expiración vamos a permitir que el cuerpo se hunda un poquito más la intención recordar atención intención de esta práctica es centrar la atención sistemáticamente en cada parte del cuerpo de forma sucesiva una tras otra para tomar conciencia de alguna o de todas las sensaciones que allí haya en la medida que las haya y si no las hay estoy atento o atenta tómate ahora unos minutos para sentir las sensaciones en el vientre como al inspirar el vientre se eleva como al exhalar y expirar el vientre se hunde y se relaja más y más sin dejar de tener conciencia de nuestra respiración en el vientre la dejamos en un segundo plano y nos vamos ahora a dirigir el foco de la atención al pie izquierdo concentrándonos en él y prestando atención de forma suave y afectuosa y llena de interés por lo que ahí ocurre sintiendo los dedos la planta del pie el talón la parte anterior del pie y vamos a ver qué sensaciones hay hay sensaciones con el contacto con el suelo quizá notes frío calor hormigueo no importa si no notas nada todo está bien sea lo que estés experimentando esto te está atrayendo aquí y ahora y ahora siente como la respiración llega a tu pie izquierdo con energía y bienestar al inspirar y al exhalar sientes como cada vez esa parte del cuerpo se suelta más y más con la siguiente exhalación sueltas el pie izquierdo y subes por la pantorrilla por la parte anterior de la pierna por la rodilla el muslo la ingle y la cadera izquierda lleva la respiración a toda la pierna izquierda y siente y siente como llega energía y bienestar y al exhalar se suelta más y más en la siguiente exhalación suelta la pierna izquierda y por la cadera pasa a la cadera derecha y baja por la pierna izquierda hasta los dedos del pie derecho por la pierna derecha hasta los dedos del pie derecho y siente los pies los dedos del pie derecho la planta del pie la parte superior del pie el tobillo la pantorrilla la parte anterior la rodilla el muslo la ingle y la cadera derecha siente ahora como la respiración llega llena de energía y bienestar a la pierna derecha y al exhalar se suelta más y más recuerda que si en medio de la práctica nuestra mente se va al pasado o al futuro no pasa nada sonríe y con amabilidad cuando te des cuenta vuelve al momento presente con una sonrisa esto es un momento de atención consciente has reconocido que tu mente se ha ido y la has traído de vuelta al momento presente en la siguiente exhalación soltamos la pierna derecha y nos vamos a la parte baja de la espalda siente las sensaciones que allá hay la parte baja de la espalda es una zona del cuerpo muy castigada por el estrés por el trabajo detente y siente cualquier sensación que ahí haya sube la atención a la parte media de la espalda y llega a la parte alta de la espalda lleva la respiración a toda la espalda con energía y bienestar y al exhalar suelta y suelta más la espalda en la siguiente exhalación suelta toda la espalda todo lo que puedas y lleva el foco de tu atención a los hombros y de ahí a las manos a ambas manos y sentimos los dedos la palma de la mano la parte posterior de la mano la muñeca los antebrazos los codos los brazos y los hombros siente ahora la respiración si llega a tus dos brazos y sientes energía y bienestar y al exhalar se sueltan más y más en la siguiente exhalación suelta los brazos lo más que puedas y lleva el foco de la atención a la parte posterior de la cabeza que está apoyada en el suelo sentimos la presión en el suelo y vamos recorriendo y llegamos a la frente a las orejas a las sienes a los pómulos a los ojos a la nariz y a la boca lleva la respiración ahora a toda la cabeza a la parte anterior y a la parte posterior y siente como llega energía y bienestar y al exhalar la cabeza suelta más y más suelta en la siguiente exhalación la cabeza y vamos llegando al pecho y sentimos el vaivén de la respiración en el pecho como al inspirar las costillas se elevan y al exhalar se hunden y se relajan y si estamos muy atentos sentiremos los latidos del corazón la respiración y el latido del corazón son los dos ritmos que mueven nuestra vida y finalmente llegamos al vientre sintiendo la respiración en el vientre como el vientre se eleva al inspirar como el vientre se hunde al exhalar y ahora vamos a dar un paso más y sentimos como al inspirar llega la energía y el bienestar en todo en nuestro cuerpo y al exhalar el cuerpo se hunde más y más vamos a dirigir de nuevamente el foco de la atención al vientre vamos a volver a sentir la respiración en el vientre y vamos a hacer dos respiraciones lentas y profundas y cuando acabemos regresamos a la habitación y abrimos suavemente los ojos movemos las manos y los pies ¿qué hemos sentido? ha sido un rato unos quizá diez quince minutos cada uno habrá sentido muchas muchas cosas seguramente porque estábamos intentando estar atentos habremos sentido serenidad y calma habremos sentido las distracciones habremos sentido frío o calor habremos sentido la respiración por todo el cuerpo está en nuestras manos intentar vivir la vida de otra manera con mayor serenidad con mayor calma con mayor atención con mayor amabilidad con mayor experiencia bueno aquí ha finalizado el taller espero que hayáis entendido qué es atención consciente que es lo mismo que mindfulness que no es algo raro sino que es intentar vivir la vida en el presente hemos conocido autores hemos conocido evidencias científicas hemos conocido que hay prácticas formales e informales que las vamos a ir trabajando en los próximos talleres hemos conocido que cuando yo practico atención consciente trabajo la intención la experiencia y la amabilidad también hemos visto que no era mindfulness mindfulness solo es estar presente y qué actitudes o fundamentos básicos tenemos que tener para poder practicar paciencia amabilidad curiosidad voluntad atención y por último hemos conocido una práctica de atención consciente John Kabat-Zinn dice que cada vez que hacemos la exploración corporal nos recorporizamos parece que el cuerpo solamente le prestamos atención cuando nos movesta y cuando nos duele y sin embargo en montón de momentos que nuestro cuerpo está bien no mantenemos una relación de amabilidad y de conciencia con nuestro cuerpo bueno pues nada gracias ya iremos colgando más talleres tanto en mi canal de youtube como en mi blog como en el aula de salud de la sede de la universidad de la ciudad de Alicante y todo esto está hecho para vivir con mayor calidad de vida para disfrutar de la vida así que gracias por haberme escuchado y hasta el próximo taller y hasta el próximo taller y hasta el próximo taller y hasta el próximo taller